Yo estoy peleando ¡Vamos, Guillermo! ¡No te llamo! ¡No te llamo! ¡Dale, Guillermo! ¡Vamos, Guillermo! ¡No te llamo! ¡Vamos, Guillermo! 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 Queremos felicitar a toda la gente en general de la federación y principalmente a la gente de Guadalupe, que acabo de recibir llamada del profesor Ergo Morales, que se acaba de coronar campeón, segundo lugar, en el torneo que se está desarrollando en estos momentos en Long Beach, en Los Ángeles. Así que él se coronó segundo lugar. Felicidades a la gente de Guadalupe y principalmente al profesor allá, ¿verdad? Del 6 al 14 de noviembre tenemos la edificia del profesor español de Chito Rizú. Las clases se van a estar llevando a cabo en la vía centroamericana y el seminario es el día sábado 7. Premiación para Cata, 9-10 años, tercer lugar. Hacerse presente al tatami número 2, Hermen Cañengues. No dejes que se te acerque, marcar el tirán. No hay ocho, hinnoqueño. ¡Mirá que empuente! Eso, ahí, así, así. Segundo lugar. Está pierna arriba. ¡Ura, ura, ura, ura! Y primer lugar, el campeón de la categoría de Brian Chidera. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Eso, eso! Premiación de Cata. ¡Vamos, Cata, vamos! ¡Vamos! 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 Va a ser el honor de premiar el ingeniero licenciado Francisco Miranda. ¡Calmo! ¡Cúrate, curate que tiempo está! ¡Primero lugar, Brian Chidera! Segundo lugar, José Dubón. ¡Ao, catch!